Miren nomás las tarjetas están chulas, ven para acá, ven para acá, mis tres prosties. Las bitches. Me dice Vero, Eddy, ¿cómo me veo con eso? Dije, es que, la verdad, es que, ¿de qué se trata el caja de citas, chicas? ¿De qué se trata? De bitches. De bitches. Ya va a empezar en media hora, ¿verdad? Ya. En media hora, sí, ya. Cuídense. Adiós. Ven, ven, ven. Venga, ven. Otras bitches. Piches in the house. Piches in the house. Fíjense, las cuatro. One, two. Eso. ¿Cómo está? One, two. Y fotos también, fotos también. Ahí va. Hay una que no sale. ¡Chao! ¡Adiós!